¿Se ve la clase ahora sí? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. ¿Corre también con ustedes? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. ¿Ya están todos? ¿Ya está la mayoría? ¿Podemos comenzar o todavía esperamos algo más? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Podemos comenzar? Sí. Ok. Muy bien. A ver, gracias por la tolerancia otra vez. Buenas tardes, buenas tardes, doctores. Vamos a hablar ahora de traumatismos de rodilla. Realmente es una clase un poco larga. Vamos a tratar de hacerla, ojalá que no tan tediosa. Entonces, comencemos. Acuérdense que la rodilla es una articulación conformada por tres huesos, ¿no? Formada por la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula. Es una articulación, es una diartrosis, es una articulación tropear. Está formada por las articulaciones fémurotibial, ¿no? Como decíamos, de la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia y la fémuropatilar, ¿no? Cada una de estas articulaciones es asiento de algunas patologías, ¿no? Tenemos rangos de movilidad, no solamente la rodilla se mueve en flexo-extensión, sino también se mueve en rotación, ¿no? Entonces, tiene una flexo-extensión de 135 grados y una rotación de 8 a 12 grados, tanto interna como externa. ¿No? Es una articulación compleja, en viperestación soporta la mayor cantidad de peso corporal, tiene una excelente estabilidad por sus ligamentos y está afectada por patologías traumáticas o degenerativas. Es un esquema de la articulación de la rodilla, en donde vemos... Sí se ve en el puntero, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ah, ya. Entonces, en donde vemos... Esta es la parte distal del fémur, que está comprendida por los dos cóndilos femorales. Es el cóndilo femoral lateral y el cóndilo femoral medial. Acuérdense que tanto lateral o medial, ustedes se pueden ubicar mejor en relación al peroné. Acuérdense que el peroné siempre está hacia el lado externo o hacia el lado lateral. Entonces, el peroné probablemente es el que los puede ubicar mejor sobre qué lado estamos observando. Tenemos estructuras blandas, como son los meniscos, como son los ligamentos cruzados anterior y cruzados posterior, los colaterales, tanto medial como lateral, ¿no? Y la parte proximal de la tibia, que generalmente está comprendida por estos... Cada parte proximal de la tibia, al igual que la parte distal del fémur, tiene dos receptáculos, digamos así, en donde van los cóndilos femorales, que son los platillos tibiales, ¿no? Y en este caso no vemos la rócula porque está retirada. Entonces, acuérdense que la estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema músculo tendinoso, capsular y ligamentario, o ligamentoso, ¿no? Estos estabilizadores se dividen de acuerdo a su acción en dos grupos. Los estáticos, que son las estructuras ligamentarias, intra y extraarticulares, y los dinámicos, que son los componentes músculo tendinoso, ¿no? Y sus expansiones aponeuróticas, que son los que le dan a esta articulación de gran movilidad esta estabilidad grande que posee. Entonces, acuérdense que los estabilizadores estáticos son todas las estructuras ligamentarias y los estabilizadores dinámicos son todas las estructuras musculo tendinosas, ¿no? Los cuadris, el músculo poplito, el semimiemblanoso, los gemelos, los músculos que forman la pata de ganso, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que dan estabilidad estática y estabilidad dinámica a la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar nosotros? Vamos a revisar, perdón, la rodilla tiene una serie de lesiones, como habíamos visto, y tiene lesiones óseas a nivel del femur, de la tibia y de la rótula, que son los tres huesos que conforman la rodilla. Tiene lesiones ligamentarias, tiene lesiones tendinosas, tiene lesiones de cartílago y menisco, y tiene lesiones de incongruencia articular, que son las luxaciones, ¿no? Que se ven a nivel de rodilla y rótula. Nosotros en la clase vamos a tocar lo que son lesiones óseas y las luxaciones traumáticas. Me parece que el resto de lesiones de partes blandas los van a ver en otra clase. Y creo que al final vamos a ver algunas enfermedades o algunas patologías muy específicas que a veces vienen a la consulta o que a veces les pueden consultar a ustedes y a lo mejor no tienen el concepto ideal, así que las vamos a ver así muy a la volada y que creo que no forman parte de la clase como tal, pero me parece que sí deberían conocerlas. Cuando nosotros tenemos una lesión de rodilla, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar derrame articular. Acuérdense que es un aumento del volumen de la articulación y que puede ser líquido, sinovial inflamatorio, cuya traducción en nombre es hidroartrosis, o puede ser sangre, depende de alguna lesión traumática y que está considerada como una hemartrosis. Pueden presentar, pueden ver también dentro de la rodilla lesionada, equimosis, hematomas, heridas, laceraciones, aumento de volumen que puede ser por edema, ya no relacionado con el derrame articular, edema de partes blandas, edema de piel, edema muscular, puntos dolorosos, generalmente pueden estar ubicados en las prominencias óseas, en la interlínea articular, en las articulaciones, a nivel patelofemoral, y si tenemos lesión ósea vamos a encontrar movilidad anormal, que es una de las características de una fractura. El diagnóstico por imágenes, por lo general utilizamos rayos X, utilizamos tomografía axial computarizada, o una tomografía axial helicoidal, que nos da la oportunidad de hacer una reconstrucción 3D de la estructura ósea, y la resonancia magnética, que también nos da una imagen diferente de la estructura ósea, y nos sirve para hacer diagnóstico de partes blandas. Muy bien, entonces, dentro de los procedimientos que vamos a ver, y que van a estar descritos probablemente por patología, tenemos un procedimiento que a veces nos sirve como un procedimiento diagnóstico, o como un procedimiento terapéutico, ¿no?, o un procedimiento terapéutico, ¿no? El diagnóstico, en este caso nos estamos refiriendo, sí. Disculpa, disculpe que lo interrumpan, no se ven las diapositivas. Ok. No, 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 me interrumpan si no se ve las diapositivas, no sé, y yo, lo que pasa es que estoy, eh... ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ven, doctor. Muchas gracias. ¿Ahora sí se ven? Ok. No, 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 gracias por avisarme, porque yo seguía y no sabía que estaba... Si pasa otra vez, me avisan, no, no hay problema. O sea, si quieren alguna, algo que no quede claro, me interrumpen, no hay problema. No, 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 no hay inconveniente con eso. Les decía entonces que la trocentesis es un procedimiento que realizamos nosotros, generalmente, eh, eh, se puede realizar en cualquier articulación, pero es un procedimiento a veces que, eh, se realiza con... es más frecuente realizarlo en la rodilla que en otras articulaciones. Eh, las indicaciones de la trocentesis generalmente, eh, son... se hace una trocentesis de manera diagnóstica, eh... esto es según la calidad del líquido que nosotros podemos retirar, ¿no? Podemos retirar un líquido claro y probablemente nos diga que es un problema inflamatorio. Un, eh, un, eh, un contenido hemático que nos puede decir que a lo mejor es una lesión traumática y un contenido purulento en el caso de que se trate de una infección, ¿no? Eh, otra de las indicaciones de la trocentesis es evacuatoria. A veces cuando tenemos nosotros una cantidad de líquido, de la calidad que sea, que produzca, eh, aumento de tensión o de presión dentro de la rodilla, hace que esto aumente el dolor y por lo tanto nosotros, eh, hacemos la trocentesis para retirar un cierto volumen de líquido, el que podamos, y hace que la tensión disminuye y por lo tanto disminuye el dolor. Entonces sirve como, eh, es la parte terapéutica quizás de la... de la trocentesis y también para la colocación de fármacos, porque nosotros podemos retirar el líquido y a la vez colocar algún medicamento analgésico, perdón, anestésico, con un poco de silocaína, o a lo mejor algún, eh, medicamento antiinflamatorio como pudieran ser los corticóides, ¿no? Entonces eso con respecto a sus indicaciones, acuérdense que la contraindicación de una trocentesis es, eh, si tuviéramos infecciones de piel, ¿no? O alteraciones de coagulación, pensando que la articulación está sumamente limpia, porque nosotros podemos sin querer ingresar algún germen dentro de la articulación. Entonces acuérdense que cuando ustedes tienen alguna lesión o algún proceso inflamatorio, van a ver este aumento de volumen. Ustedes van a examinar generalmente este aumento de volumen, ese predominio a veces, si bien es cierto de toda la rodilla, pero predominio de la parte, eh, por encima, digamos, de la rótula, son suprapatelar o supra rotuliano, donde se encuentra la bursa, ¿no? La bursa supodicipital o suprapatelar. Y entonces esta es la que se llena de líquido. Ustedes examinan a este paciente, ¿no? Le hacen inspección, le hacen la palpación, sienten si está caliente o no, le hacen el signo del témpano, que es el poner una mano hacia la parte proximal y una hacia la parte distal, y, este, como que tratar de hacer presión en ambos sentidos, y con los dedos índices apretar la rótula y ver que la rótula rebota, ¿no? Eso es el signo del témpano, que nos dice que tenemos líquido. Pero, por supuesto, ante esta presencia y palpar a lo mejor esta zona suprapatelar o supodicipital, vemos que es totalmente diferente, siento que sentimos que es remitente y pensamos que tiene esto contenido líquido ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una artrosentesis. Esto es para que tengan una idea de el procedimiento, ¿no? ¿No? El procedimiento, acuérdense que cada vez que van a pulsar una articulación, siempre tienen que buscar hacerlo de forma sumamente estéril para que nosotros, sin querer, no introduzcamos gérmenes hacia la articulación. Entonces, la limpiamos con todo lo que sabemos en cuanto a la limpieza de la zona de la piel para hacer asepsia y antisepsia de la piel. Entonces, puede ser con jabón, puede ser con alcohol, ponerle isodine, y después los parámetros son un centímetro por arriba, un centímetro por debajo de la patela, del borro externo de la patela, y entramos en forma perpendicular o paralela al piso, ¿no? A la bursa subguadricipital. Y con pequeños movimientos de la jeringa, sin tratar de lesionar alguna otra estructura, empezamos a aspirar el líquido. En este caso está saliendo un líquido amarillento, que es un líquido inflamatorio, pero esto es solamente para la idea del procedimiento. Ustedes desembonan la jeringa y eliminan el líquido que han extraído y vuelven a hacer el procedimiento hasta que vayan vaciando la articulación en forma progresiva, ¿no? Entonces, ustedes pueden sacar la cantidad de jeringas que necesiten sacar según la cantidad de líquido. En promedio, generalmente, siempre entre 60 a 80 centímetros cúbicos cuando la rodilla está muy tensa. Para cada vez que extraen, no saquen la aguja, sino solamente desembonen la jeringa y la aguja sigue en la misma ubicación, ¿no? Para no lesionar más tejido, porque si hacemos mucha movilización de la aguja, a veces lesionamos la parte muscular o picamos el hueso y eso produce dolor y puede producir sangrado si lesionamos la parte muscular y entonces ya no nos sale un líquido claro, sino más puede salir un líquido sanguino lento y nosotros pensar que tiene otra patología y a veces ha sido por un mal procedimiento, ¿no? Entonces, eso. Eso como cuestiones generales de la rodilla, comencemos con patologías específicas. Entonces, vamos a tener... Comencemos con la fractura de rótula. Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto humano. Posee una cara posterior, que es la cara articular, ¿no? Cuyos tres cuartos proximales se encuentran recubiertos por cartila o articular. Y es la superficie que está en contacto con la tróclea femoral, ¿no? O con el femur, con el extremo distal del femur, constituyendo la parte de la articulación femoropatelar. La rótula forma parte del aparato extensor, ¿no? Entonces, es como el intermedio, es donde se inserta en la parte proximal el tendón de cuadríceps, ¿no? Que es la unión o el punto de fijación del músculo cuadríceps del muslo. Y hacia la parte distal se inserta el tendón patelar, ¿no? Que va desde la punta de la rótula o del extremo inferior de la rótula o distal de la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, el tendón del cuadríceps, la patela o la rótula y el tendón rotuliano forman parte del aparato extensor. La integridad de estos elementos nos van a favorecer a que se pueda extender la tibia sobre el femur, ¿no? Entonces, acuérdense que las fracturas de rótula son casi el 0.5 a 1.5% del total de las fracturas. En la mayoría de los casos es por un traumatismo directo, ¿no? Y generalmente el paciente, lo más frecuente, no es que no haya en otro grupo etario, entre los 30 y los 60 años. ¿No? Entonces, pueden haber por mecanismos directos que son traumas directos sobre la rodilla o pueden ser mecanismos indirectos como una contracción brusca y violenta del cuadríceps que puede provocar una fractura transversal de la rótula, ¿no? Eso al hacer algún esfuerzo muy brusco o al hacer alguna flexión de rodilla por supuesto no voluntaria, ¿no? No voluntaria. Hay otro mecanismo por el cual se puede producir una fractura de rótula que es en procedimientos quirúrgicos como en la arcoplastía total de rodilla cuando hacemos el reemplazo no solamente del fémur y la tibia sino también de la patela. Generalmente no se reemplaza toda la patela sino se reemplaza parte de su superficie pero nosotros seccionamos la patela en grosor. Por lo tanto, la patela queda más delgadita, ¿no? Y a veces algún traumatismo puede producirle una fractura o si dejamos muy poco muy poco grosor de hueso se puede fracturar durante el procedimiento de la prótesis. Y cuando hacemos plastías de ligamento cruzado anterior porque cuando utilizamos injerto hueso-tendón-hueso que la parte del hueso que retiramos es la parte del extremo distal de la tibia perdón de la patela y por lo tanto puede dejarlo más delgado y puede producir por algún traumatismo por algún esfuerzo una fractura o nosotros tomar demasiado hueso y fracturar la rótula sin querer en el procedimiento. Entonces esto es lo que puede pasar uno cae con inflexión generalmente y se produce una fractura transversal o depende del corte del trazo y depende del trauma y que se ve separada. ¿Por qué se ve separada? Porque acá tenemos el tendón patelar que era el que decía que intervenía en el mecanismo de extensor y este es el tendón del cuadríceps entonces generalmente hay una contractura de los músculos del cuadríceps y se separa la rótula y mientras más flexionemos la rodilla más se va a separar la rótula ¿no? Entonces eso es uno de los es algo de lo que debemos acordarnos para poder reducir a lo mejor si tenemos alguna fractura de rótula en qué posición tenemos que colocarlo ¿no? Si sabemos que la flexión nos la va a separar los fragmentos entonces por lo general los tratamientos ortopédicos de fracturas de rótula no desplazadas se hacen con la rodilla no en extensión total pero casi a menos 5 grados no le damos gran flexión porque si no tenemos el riesgo de separar los fragmentos en la clínica ustedes van a encontrar generalmente dolor localizado en la cara anterior de la rodilla pueden encontrar flitenas pueden encontrar contusiones laceraciones de la piel depende de cómo haya sido el trauma se pueden encontrar heridas que depende de la profundidad de la herida podríamos catalogarla como solamente una herida o como una fractura expuesta en el caso de que haya contacto con el hueso o que el hueso tenga contacto con el exterior a veces el paciente puede mantener la extensión activa si los retináculos no se encuentran lesionados ¿qué son los retináculos? los retináculos son expansiones saponeuróticas del que van del músculo cuadríceps y que hacen que dé estabilidad en las partes lateral y medial entonces cuando los retináculos se mantienen todavía indemnes uno puede todavía tener un poder de extensión de la rodilla pero si los retináculos también se rompen la extensión de la rodilla es totalmente nula es totalmente nula entonces tenemos clasificaciones tenemos la clasificación de la O tenemos clasificaciones basadas en el mecanismo pero como comentábamos a veces con sus colegas del grupo de práctica me interesa más que sepan los patrones de fractura anatómicos de la rótula que es a veces lo que nosotros podemos ver en una práctica diaria entonces podríamos tener rótulas con una fractura transversa con una fractura vertical con una fractura del polo distal o en todo caso podría ser del polo proximal del polo proximal una fractura con minuta una fractura osteocondral que tiene el compromiso de la parte articular y que pueden ser desplazadas o no desplazadas entonces acá tienen ustedes una radiografía en donde encuentran una fractura de rótula que se ve con varios fragmentos desplazados pero que tienen alteración de la superficie articular entonces acuérdense nosotros vamos a hablar ahora en el caso de rodilla de fracturas de tres zonas óseas o de tres segmentos óseos que tienen que comprenden una articulación y acuérdense que el sine qua non de las fracturas articulares es que la reducción de una fractura articular debe ser anatómica entonces si nosotros tenemos fracturas no desplazadas o que tienen escalones en sus fracturas menores de dos milímetros podríamos hacer tratamientos ortopédicos pero si tienen más desplazamiento bajo el 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 ideal de que la fractura articular debe ser reducida en forma anatómica entonces los tratamientos van a ser quirúrgicos para buscar esta recuperación de las superficies articulares porque si no mejoramos la superficie articular va a haber un roce diferente un desgaste mayor y por lo tanto artosis de desarticulación óseas artritis degenerativa que también podría ser el nombre entonces acuérdense que el diagnóstico lo hacen con una radiografía anterior, posterior y lateral para ver el desplazamiento para ver el grado de combinación ¿no? una radiografía axial que es generalmente con la rodilla en flexión de 60 grados y se toma en forma tangencial el rayo para ver si tienen alguna alteración de la superficie articular o si tienen lesiones del cartílago ¿no? podemos utilizar una tomografía ¿no? o podemos utilizar una resonancia magnética ¿no? que generalmente no es una técnica de imagen de uso rutinario se utiliza para diagnosticar fracturas osteopondrales o marginales mientras que la tomografía nos da una mejor imagen de hueso y por lo tanto nos puede hacer diagnósticos de fracturas de fracturas con minutos a lo mejor de fracturas no desplazadas de algún compromiso articular o hacer diagnósticos post quirúrgicos o post tratamiento como es eduartosis ¿no? y la gamografía también se puede utilizar para valorar fracturas por estrés que realmente en rótulas son sumamente raras el diagnóstico diferencial de una fractura de rótula es el que siempre deben pensar o sea cuando tienen un trauma en la rodilla pensar en todas las posibilidades diagnósticas puede ser una rótula biotripartita que eso no es una rótula fracturada sino es una rótula que tiene una formación diferente la luxación de rótula la ruptura del tendón del cuadríceps o tendón rotuliano y la lesión de ligamentos porque todas ellas nos pueden producir limitación para la extensión aumento de volumen y toda la sintomatología que hemos visto estas son las anomalías congénitas ¿no? acá podemos ver nosotros una rótula que no está fracturada sino que tiene otros ¿no? esta es una rótula bipartita tripartita porque tiene tres fragmentos ¿no? tres fragmentos entonces es lo que podemos utilizar como diagnóstico diferencial esta es una tomografía por supuesto esta es una radiografía pero ustedes ven a la rótula con un anexo acá extra que no es lo usual y eso es la rótula se supone que debe acabar aquí más o menos donde marca el puntero y esto es como un extra ¿no? como un sesamoideo extra que tiene la rótula el tratamiento como decíamos es para restaurar la anatomía rotuliana asegurar el buen funcionamiento del aparato extensor y reducir las complicaciones derivadas del daño articular ¿no? entonces ¿qué tenemos que tener? estos criterios más de dos milímetros de desplazamiento articular más de tres milímetros de desplazamiento entre los fragmentos ¿no? fracturas con minutas o fracturas osteocondrales fracturas marginales o de trazo longitudinal entonces son aquellas fracturas que necesitan tratamiento quirúrgico ¿no? entonces el tratamiento en este cuadro cuando no tienen desplazamiento el tratamiento es ortopédico con una inmovilización de cuatro a seis semanas acuérdense que por lo general la rótula se inmoviliza en extensión ¿no? le pueden dar un pequeño grado de flexión a la rodilla porque no vale la pena estar en hiperextensión de 180 grados pero este generalmente no pueden flexionarla porque si no como han visto en el esquema los fragmentos se van a desplazar es algo que es que la quieran operar ¿no? entonces la desplazan y cuando tienen desplazamiento entonces ya vamos al tratamiento quirúrgico y acá tienen todas las opciones de tratamiento quirúrgico ¿no? lo más frecuente es que el tratamiento con la rótula de rótula se haga con un cerclaje con alambre con alambre y clavos ¿no? pueden usar tornillos pueden usar cerclaje y tornillos pueden hacer cuando es muy con minuta una patelectomía parcial quiere decir que retiramos alguna parte del segmento de la rótula porque no la podemos reducir ¿no? y si esto está en relación con alguno de los tendones tanto el cuadrice o el rotuliano tendríamos que hacer una tenodesis de esos tendones al hueso que queda restante de la rótula ¿no? y si retiramos totalmente la rótula tenemos que unir directamente el tendón patelar con el tendón cuadricipital para poder mantener el aparato extensor ¿no? entonces el tratamiento conservador indicado en fracturas no desplazadas que no cumplan los criterios quirúrgicos se inmoviliza con una férula de yeso posterior o un yeso completo con la rodilla en extensión que va de 4 a 6 semanas por lo general es inguino maleolar ¿no? o sea va de la o muslo maleolar digamos así de tercio medio del muslo hasta antes de los maleolos del tobillo lo que también se llama como un yeso tipo calza ¿no? o una rodillera ¿no? entonces esto ¿por qué se hace en extensión? para evitar los desplazamientos y el tratamiento quirúrgico se realiza en aquellos pacientes que acabamos de ver cuáles son las características quirúrgicas ¿no? entonces el principio del tirante o del cerclaje con alambre y clavos es este ¿no? generalmente se cruzan se reduce la fractura se cruzan los los clavos a través de la fractura que van paralelos uno medial y uno lateral y se realiza una colocación de un alambre que va a través de los clavos ¿no? que se sujetan en la parte de arriba y en la parte en la parte superior y en la parte inferior en la parte proximal y en la parte distal y se aprieta este alambre para que produza compresión cada vez que nosotros movemos va a producir este tipo de compresión y de distracción ¿no? un poco de distracción en la parte pegada al alambre pero compresión en la parte alejada del alambre que es lo que nos interesa que la zona articular se consolide mucho mejor que la parte no articular ¿no? entonces lo que se hace es una reducción se colocan los clavos como les decía paralelos uno medial y uno lateral y se coloca la lazada de alambre a través de ellos y para que se produzca la suspresión de la fractura y la compresión dinámica digamos en el momento de moverlo ¿no? los abordajes quirúrgicos generalmente son sobre la rótula antes se hacían transversales pero ahora se hacen longitudinales ¿no? esta es una radiografía de una fractura de rótula ustedes pueden ver lo que se busca más que una reducción en la parte anterior es una reducción de la parte posterior de la rótula o de la parte articular para que no hayan escalones o gaps ¿no? que produzcan alteración de la articulación podemos utilizar acá tienen otro ejemplo de 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 cerclaje no solamente podemos usar una sola lazada de alambre sino podrían ser dos depende del tipo de fractura depende a lo mejor si una sola a la hora de evaluarla no comprime lo suficiente y por lo tanto le ponemos un anexo o si tuviera muchas fracturas o sea es con minuta a veces necesitamos usar algunos clavitos más y algunos alambres más podríamos usar un tornillo también que produzca compresión e inclusive utilizarlo el tornillo como si fueran los clavitos y colocar un alambre a través de la punta y de la y de la base del tornillo pero tienen esos que ser salir de la fractura para que no para que puedan ser utilizables así esto es lo que le decía de múltiples fragmentos utilizamos unos clavos extras y utilizamos más cerclaje ya tendría que ser un circunferencial para que todos los fragmentos se mantengan en su sitio y uno anterior para producir compresión y lo que se busca es esto hacer una reducción anatómica de la parte articular las tomías que habíamos conversado y cuáles son las complicaciones que podemos encontrar con el tratamiento ya sea quirúrgico o ya sea ortopédico rigidez articular que puede deberse a una la utilización de un movimiento inmovilizador externo como el yeso y por lo tanto la rodilla se pone rígida porque produce mucha fibrosis o a veces también la misma cirugía produce una fibrosis excesiva y produce disminución de la movilidad pacientes que no toleran bien el dolor y que no mueven la rodilla o no realizan flexoextensión y por lo tanto la articulación se pone rígida puede haber una pérdida de reducción que puede ser post quirúrgica o puede ser también post tratamiento ortopédico si a lo mejor el yeso se quiebra hay demasiada contractura muscular y por lo tanto los fragmentos se pueden separar y podríamos encontrar que el material de osteosíntesis un término como que se llama intolerancia al material de osteosíntesis a veces producen efectos inflamatorios a veces los clavitos migran un poco y salen a través de la piel y eso puede producir dolor o puede ser producir problemas inflamatorios e infecciosos y lo único que tenemos que hacer es retirar el material una vez que la fractura esté consolidada ¿no? esté consolidada eso se ve en las radiografías de control también podemos encontrar seudartrosis ya sabe que la seudartrosis es una alteración de la consolidación o es una falla de consolidación que va más allá de los seis meses ¿no? y que este evita o altera el mecanismo extensor y por lo tanto hay que corregirlo ¿no? produce puede producir dolor por la movilidad la infección que es una complicación que puede estar derivada de todos los tratamientos quirúrgicos y las artrosis postraumáticas que se presentan si nosotros tenemos un daño articular ¿no? a lo mejor reducimos bien la fractura pero el cartílago se lesionó y por lo tanto hay contacto de hueso de hueso denudado y por lo tanto eso le puede producir dolor y un desgaste mayor de la articulación pero si no la hemos reducido bien y lo dejamos con escalón entonces eso de todas maneras va a la artrosis ¿no? esto es una secuela de una fractura de rótula ven que esto es una seduartrosis ¿no? no los fragmentos no han pegado ¿no? los fragmentos no han pegado y por lo tanto vamos a encontrar algo de movilidad anormal y probablemente dolor ¿no? entonces eso como un ejemplo de lo que podemos encontrar eso en lo que respecta a rótula ¿alguna pregunta doctores con respecto a rótula? ¿la velocidad está bien o estoy hablando muy rápido? ¿el silencio otorga? ¿todo está bien entonces? ya doctor una cosa una pregunta cuando dijo de que entonces hacemos a fracturas de platillo tibial que es el otro componente óseo de la articulación de la rodilla entonces acuérdense que nosotros tenemos dos platillos tibiales ¿no? el platillo tibial externo y el platillo tibial interno cada quien tiene una característica diferente entonces acuérdense este es el platillo tibial externo como les digo si quieren alguna referencia porque se relaciona con el peroné y este es el platillo tibial interno ¿no? entonces que por supuesto está relacionado con el cóndito femoral interno que es más alto y con el cóndito femoral externo que es más alto y el interno que es un poco más bajo entonces el platillo tibial externo que es este de acá es más convexo ¿no? es más convexo y es más alto esto en relación a a la forma del fémur ¿no? por supuesto mientras que el platillo tibial interno es más cóncavo o sea tiene más más concavidad es más plano digamos así el de externo mientras que el interno es más cóncavo y es más bajo esto en relación también porque el cóndito femoral es un poco más más bajo ¿no? y ambos platillos cuando nosotros los vemos en el perfil tienen una inclinación que va entre 7 a 10 grados ¿no? de anterior a posterior o sea no es totalmente plano o perdón no es totalmente horizontal o paralelo digamos a la superficie de piso sino tiene una inclinación de adelante hacia atrás de arriba hacia abajo de unos 7 a 10 grados que es lo que se llama el slope tibial ¿no? S-L-O-P-E slope tibial que tiene mucha importancia cuando nosotros hacemos las reducciones de las fracturas o cuando colocamos una prótesis de rodilla o tiene que ver a veces si se altera el slope tibial tiene que ver con rupturas ligamentares porque se altera un poco la biomecánica de la rodilla entonces el 60% de las fracturas de platillo tibial son de platillo tibial externo el 15% son fracturas de platillo tibial interno el 5% son bicondilias entre el 5 al 45% de las fracturas de platillo tibial se acompañan de una lesión ligamentaria ¿no? de los laterales los colaterales o del cruzado anterior y del cruzado posterior y el 5 al 37% se acompañan de lesión meniscal ahora ¿por qué es más frecuente el platillo tibial externo? eso tiene unas razones anatómicas el primero es que la articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo lo que es aún más marcado en las damas ¿no? entonces si está en valgo generalmente el platillo tibial medial está digamos más abierto y el platillo tibial lateral está más cerrado ¿no? tiene menos espacio están más pegadas a ambas superficies y por lo tanto un traumatismo en una rodilla valga va a lesionar un poco más el platillo tibial externo esa es una de las razones por la que es más frecuente la segunda es porque el el platillo el cóndilo femoral lateral tiene una forma diferente tiene una forma diferente al platillo tibial medial y por lo tanto a la hora del golpe o a la hora del trauma el cóndilo femoral lateral ejerce más presión sobre el platillo tibial lateral que el platillo tibial medial y esa es otra de las causas por las cuales se fractura y la tercera causa es que el trabeculado óseo o la densidad ósea del tejido esponjoso del platillo tibial medial perdón lateral es mucho más débil que el medial entonces para que se fracture un platillo tibial lateral se utiliza menos energía que la que necesitamos para lesionar un platillo tibial medial ¿no? entonces esas son las tres características anatómicas por las cuales la frecuencia de presentación de fracturas de platillo tibial lateral es mayor entonces cuando se por eso es que cuando se produce una fractura de platillo tibial medial y como comprenderán como lo que acabamos de decir se utiliza mayor energía generalmente su asociación con lesiones de partes blandas como ruptura de ligamentos colaterales o ruptura de ligamento cruzado anterior es mayor ¿no? entonces los mecanismos de lesión si es medial o si es lateral depende del varo o valgo de la articulación combinados con una carga axial ¿no? acuérdense que como les explicaba cuando el paciente sufre una fuerza en varo o en valgo ¿no? acuérdense que el varo es cuando las rodillas se alejan de la línea media y el valgo es cuando las rodillas se acercan a la línea media ¿no? entonces el cóndilo y eso se suma con una carga axial o sea que viene de digamos de arriba hacia abajo el cóndilo femoral respectivo o sea medial o sea el lateral es que hace fuerza sobre el platillo respectivo y por lo tanto los fracturos el diagnóstico ya saben que es clínico hay limitación funcional dolor aumento de volumen el antecedente del accidente acuérdense que si ustedes tienen un accidente de alta energía por lo general tenemos fracturas de platillo medial fracturas bicondilares o fracturas con disociación metástica y se beneficiaria ahora en la clasificación vamos a ver a qué nos referimos y cuando es un mecanismo de baja energía se relaciona con el cóndilo externo con el platillo medial externo y se puede presentar hundimiento o con o sin hundimiento del platillo tenemos una serie de clasificaciones incluyendo la O incluyendo una clasificación que podría ser anatómica pero la que se usa más en forma usual es la de chasca que se caracteriza por presentar dos grupos el grupo de baja energía y el grupo de fracturas de alta energía entonces la clasificación de chasca tiene 3 6 grados del 1 al 3 se clasifican como fracturas de baja energía porque comprometen el platillo tibial lateral entonces ustedes ven el grado 1 es una fractura de platillo tibial lateral sin hundimiento el grado 2 es una fractura de platillo tibial con hundimiento y el grado 3 es una fractura de platillo tibial donde predomina generalmente el hundimiento mientras que los grados 4 5 y 6 se relacionan con el platillo tibial medial y por lo tanto son fracturas de alta energía entonces el grado 4 que es una fractura de platillo medial el grado 5 que es una fractura de platillo medial y con compromiso de platillo lateral de articulación peroneo tibial y el grado 6 que es una fractura con compromiso metáfisio diaficial ¿no? esta es una imagen de las fracturas que podemos encontrar ¿no? el grado 1 el grado 2 con hundimiento el grado 3 con hundimiento a predominancia de hundimiento el grado 4 platillo medial el grado 5 platillo medial y con compromiso de platillo lateral el grado 6 es bicondilia y con compromiso metáfisio diaficial para el tratamiento lo que necesitamos es una reducción anatómica porque acuérdense que es una fractura articular una fijación estable y por lo tanto si nosotros hacemos una fijación estable vamos a poder realizar una movilidad precoz ¿no? entonces eso es algo que no podemos usar cuando hacemos tratamientos ortopédicos porque en el tratamiento ortopédico no podemos hacer movilidad precoz porque el segmento está inmovilizado por yeso y acuérdense cuando tienen una fractura inmovilizan una articulación por encima y una por debajo o una proximal y una distal y entonces el compromiso de disminución de movilidad es mayor entonces el tratamiento conservador de las fracturas de platillo tibial generalmente son en fracturas no desplazadas en fracturas incompletas ¿no? donde una de las corticales nada más se ha roto cuando están alineadas en su eje ¿no? y cuando el paciente a lo mejor tiene una fractura pero tiene una osteoporosis muy muy avanzada que ustedes ven el hueso y dicen si les pongo un material metálico o un tornillo o una cosa así a la hora de ajustarlo probablemente vayamos a producir más lesión entonces preferimos hacer el tratamiento conservador se hace con un yeso musloperio por 6 a 8 semanas y lo que no debemos permitir es que tengamos un varo o algo mayor de 7 grados ¿no? para ninguno de los lados entonces de preferencia lo ideal es alinearlo perfectamente y quien nos sirve de alineación perfecta el otro miembro ¿no? entonces lo estiramos o lo ponemos en extensión la otra rodilla y vemos si es un paciente que tiene una tendencia al varo o al varo porque si nosotros si tenemos una rodilla valga y nosotros inmovilizamos el yeso en varo vamos a producir una deformidad no simétrica de ambos miembros ¿no? entonces esto es para que vean el tipo 1 que tratamiento quirúrgico le podemos ofrecer el tipo 2 el tipo 1 generalmente con tornillos y arandelas que son estas como si fueran unas guachitas se llaman arandelas el tipo 2 es con placa y tornillos el tipo 3 perdón el tipo 2 hay hundimiento acá entonces esto se supone que durante el acto quirúrgico debemos elevarlo y colocar injerto debajo de la elevación porque cuando lo elevamos unos tejidos esponjosos vamos a dejar un huequito o una parte sin tejido óseo entonces puede volver a colapsarse el tipo 3 se realiza lo mismo se coloca injerto y se coloca una placa en el 4 como es medial hay que colocar una placa medial ya no lateral en el 5 como ya tenemos es bicondilio tenemos que colocar una placa a ambos lados y en el tipo 6 también tenemos que colocar placa a ambos lados porque si no tenemos problemas de deformidad en bar o algo una alternativa para las chasquer 6 cuando son tienen muchos fragmentos y a lo mejor mientras más energía intervenga para la la como mecanismo de 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 presentación de una fractura más probabilidades de que las partes blandas se lesionen entonces si tenemos un paciente con un chasquer 6 producido por alta energía con gran lesión de partes blandas sin que esto necesite ser una fractura expuesta nosotros en vez de colocarle un un material dentro podemos colocarle un material como el fijador externo que va a evitar que nosotros lesionemos más las partes blandas ¿no? a la hora de hacer el corte y liberarlo para poner una placa con tornillos entonces esto es una posibilidad de utilización no es un tipo este es un tipo de fijador en especial pero podríamos utilizar cualquier fijador externo ¿no? que tengamos solamente la idea es la del fijador externo por gran combinación y daño de partes blandas el tratamiento posoperatorio generalmente podemos usar una artesis articulada para movilización pasiva ¿no? eso es una artesis que se mueve sola a través del motor para que el paciente esté inmediatamente moviendo la rodilla para que no haya rigidez alguna en fracturas estables se evita pisar seis a ocho semanas o se hace descarga parcial conforme vayamos viendo las radiografías que van consolidando hasta que conseguir carga completa a los tres meses la descarga parcial es utilizando muletas o utilizando un andador para que no soporte todo el peso y en fracturas con minutas como demora un poco más la consolidación se le da un poco más de tiempo porque de seis a ocho semanas casi hasta doce y se difiere un poco más la carga completa ¿no? según como vayan nuestros controles radiográficos muy bien doctores ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿algo que no haya quedado claro? el tercer elemento óseo que vamos a revisar es el fémur distal entonces acuérdense que el fémur distal se delimita desde la superficie articular hasta 15 centímetros en forma proximal ¿no? eso es lo que nosotros decimos que es la parte supracondilia o es la parte del fémur distal constituye el 7% de las fracturas del fémur el tratamiento podría ser incruento es un tratamiento antiguo pero a lo mejor en algunos sitios todavía se hace que puede ser contracción e inmovilización prolongada y esto generalmente siempre iba hacia la rigidez de acodilla ¿no? acuérdense que si ya han revisado lo que es la tracción nosotros podemos tener una tracción a través del hueso que se llama esquelética o una tracción a través de la piel que es la tracción cutánea y generalmente en este caso hablamos de una tracción esquelética porque para hacer una reducción de fémur distal generalmente se necesita un mayor peso o una mayor fuerza de tracción en jóvenes se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores se relaciona con traumas de baja energía ¿no? por la presencia de osteoporosis siempre hay que buscar lesiones asociadas cuando tienen fracturas de fémur distal en acetáulio en cuello femoral en diáfisis femoral en platillo tibial ¿no? pero acuérdense que es una fractura relacionada con la rodilla si se relaciona un trauma de alta energía podría ser por darles un ejemplo un paciente que está sentado como copiloto y a la hora del impacto frontal la rodilla golpea contra el tablero y eso podría producirle una fractura de platillo tibial una fractura de rótula una fractura de fémur distal o sea no todas ¿no? por supuesto pero algunas de ellas podría producirle una fractura el impacto a lo mejor sobre la rodilla podría ser un impacto de la cabeza del fémur sobre el acetábulo y podrían tener una fractura de cadera una fractura acetábulo o una luxación de cadera también ¿no? entonces según el mecanismo de presentación de la lesión ustedes pueden ir pensando que en muchos diagnósticos que podrían acompañar al trauma inicial ¿no? entonces acuérdense que tienen fracturas supracondilias ¿no? fracturas son el 45% de las fracturas supracondilias las tenemos fracturas con minutas o fracturas supraintercondilias que no solamente comprometen la parte sobre los cóndilos sino también la parte articular porque acá ambos cóndilos pueden estar desplazados que puede ser atraso simple o puede ser atraso con minuto y tenemos otro tipo de fracturas que son las unicondilias o sea que solamente se fractura un cóndilo nada más ¿no? entonces eso también nos puede son los diferentes tipos de fracturas que podemos tener en el fémur distal hay que acordarnos que el fémur distal siempre se desplaza y se desplaza por acción de los músculos en especial por acción de los gemelos ¿no? que se insertan en esta parte del fémur entonces siempre el fragmento proximal se desplaza por acción de los aductores entonces siempre vamos a tener una fractura desplazada y con la parte distal siempre en flexión ¿no? como deformidad eso nos ayudaba antes mucho cuando hacíamos tracciones sincruentas o sea cuando hacíamos perdón reducciones sincruentas con tracciones ¿no? en forma sucesiva porque teníamos que hacer un tipo de tracción con un vector especial y tendríamos que poner algún tipo de presión para que la parte del fémur vaya acercándose a la parte que estaba desplazada distal ¿no? del fémur entonces acuérdense tenemos fracturas ¿no? supracondilias e intercondilias ¿no? supracondilias esto ya afecta la articulación entonces tenemos que hacer un tratamiento como les decía con todas las articulaciones un tratamiento anatómico de reducción anatómica estos eran los tratamientos antiguos así se hacía la tracción el problema que la tracción de tanto tiempo hacía que la rodilla se vuelva rígida ¿no? por eso que ahora los procedimientos quirúrgicos al darnos una estabilización una buena estabilización o una estabilización rígida permite que nosotros podamos mover y evitar rigideces articulares ¿no? entonces esto era todo un arte ir haciendo la reducción teníamos que poner algo que subiera el fragmento algo que a lo mejor aplastara y bajara el fragmento entonces era en base a a cómo iban los diferentes tipos de vectores de longitud esto es una radiografía de una tracción esquelética acuérdense que es un clavo que se llama de steinman que generalmente se atraviesa a través de una estructura ósea se coloca un aditamento que se llama estribo y este estribo va sujeto a un cordel donde se coloca el peso que va una polea y eso se coloca el peso acuérdense que las tracciones esqueléticas hasta un décimo del peso corporal podemos traccionar mientras que las cutáneas no más de tres kilos los diferentes tipos de osteogíntesis que podemos utilizar para las fracturas distales de fémur placas placas angulares tornillos ¿no? en fracturas con minutas también a veces con pérdida ósea lo que buscamos es la alineación y la longitud ¿no? y la buena ubicación de los cóndilos siempre el cóndilo lateral más alto y el cóndilo mediano más abajo para que no se pierda la anatomía y no haya deformidades bar o algo ¿no? entonces radiografías de este tipo de fracturas inclusive en algunos en algunas fracturas podríamos utilizar clavos bloqueados ¿no? que son clavos intramedulares que tienen estos tornillos que los cruzan y que evitan la rotación entonces que mantienen la reducción también tenemos fracturas supracondilias en niños ¿no? y que generalmente lo que tenemos que hacer según el tipo de fracturas que están en la clasificación de Salter-Harris es evitar pasar cualquier elemento metálico a través del cartílado de crecimiento para no lesionarlo ¿no? para no lesionarlo más de lo que ya lo lesionó la fractura ¿no? los tipos de fracturas según Salter-Harris ¿no? y este estos son las fracturas más frecuentes que son por los estrenamientos artificiales esto es solamente como una idea acuérdense que las fracturas con estrenamientos artificiales del extremo distal del femur es el 1% de las fracturas del niño el 70% en los casos en adolescentes y edad el 70% es un tipo de fractura llamado Salter-Harris 2 que es que es este ¿no? es donde hay un deslizamiento del epítesis pero con un fragmento de la metáfisis es lo más frecuente en fracturas de femur distal en niños entonces acuérdense tienen este paciente con una fractura de femur distal en donde se ha desplazado totalmente toda la parte distal del femur y se ha ido se ha está totalmente desplazada por un trauma ¿no? entonces puede ser que hagan una una tracción y una reducción en forma incruenta o si no se consigue hacer un tratamiento quirúrgico generalmente se trata de reducir y se trata de fijar con elementos que hagan el menor daño posible a la fisis ¿no? o al cartílado de crecimiento por eso se utiliza este tipo de clavos muy delgados que no tengan rosca para que no lesionen más el cartílado de crecimiento de lo que lo han lesionado lo que lesionó la fractura acuérdense que uno no sabe qué tipo de lesión va a tener el cartílado de crecimiento de un niño después de una fractura sino hasta ver la evolución porque pueden dar deformidades en barobal ante curvatum o reclubatum ¿no? producir acortamiento del miembro porque si lesiona ya no va a crecer entonces eso es lo que hay que explicarle bien a a la familia para que sepan que una fractura de un niño que compromete cartílago articular puede tener este tipo de lesión y el mismo paciente ya con la fractura consolidada ¿no? esta imagen blanca que ven ustedes acá es la imagen del tallo óseo o de la cicatrización ósea que está como parte del periodo de consolidación entonces deformidades que pueden tener complicaciones en el caso de las fracturas como todas pueden tenerse una artrosis como todas las fracturas que están relacionadas con articulación si no están bien reducidas una artrosis de rodilla rigidez o falta de movimiento y si es este hacemos una mala reducción podemos hacer genuvarus genuvalus genorrecurvatum o si es niño podría pasar lo mismo por una lesión del cartílago de crecimiento producida por la misma fractura o producida por nosotros si utilizamos materiales que lesionen más el cartílago de crecimiento muy bien con eso terminamos los tres los tres elementos óseos y vamos a ver lo que son luxaciones de las dos articulaciones ¿no? de la articulación patelofemoral y de la articulación demorotivial entonces acuérdense que la articulación de rótula una pregunta está ahí perdón ¿alguna cosa? ¿algo que no haya quedado claro? ¿alguna duda? no si me están escuchando ¿no? o estoy solo yo doctor buenas tardes doctor listo entonces luxación de rótula acuérdense la luxación de rótula es multifactorial es una serie de factores intervienen cuando una rótula se luxa el 70% presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años más frecuente es en mujeres tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador o sea después de que nosotros tuvimos una luxación de rótula y lo tratamos de forma conservadora generalmente la recurrencia es más alta que a veces si la tratamos con tratamiento quirúrgico 6 veces es más frecuente en hiperlaxos y el segundo episodio como en cualquier luxación aumenta la recurrencia ¿cuáles son los factores de riesgo para que nosotros tengamos una luxación de rótula? tenemos el primer factor de riesgo es la displasia troclear acuérdense que la troclea femoral es la forma que tienen los dos cóndilos en la parte donde articulan con la rótula entonces estos cóndilos tienen unas prominencias y en la unión de los dos tienen una cocavidad que se llama la troclea femoral entonces la displasia troclear es cuando los cóndilos no son muy prominentes y por lo tanto la troclea en vez de ser profunda o cóncava se hace cada vez más plana convexa entonces la rótula ya no tiene un sitio en donde en donde sujetarse digamos así por donde transcurrir sino es como en vez de transcurrir por un por dos superficies prominentes transcurre por una superficie plana entonces se puede luxar más fácilmente hacia uno u otro lugar el segundo factor de riesgo es la patela alta eso quiere decir que la patela en vez de estar a un nivel normal está mucho más pegada en forma proximal la anteversión femoral que son aquellos pacientes que caminan con los pies hacia adentro el genu valvum y el genu recurvatum mientras más valga es el más valvo es el paciente más posibilidad es de luxarse hacia la parte lateral el genu recurvatum también produce lo mismo la rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria entonces esos son los factores que nosotros tenemos que evaluar en un paciente que presenta una luxación de rótula entonces una paciente o un paciente que presenta luxación de rótula hay que examinarlo hay que evaluarlo hay que preguntarle para tener nosotros una idea de cuáles son los factores que están influyendo en la presentación de este cuadro entonces generalmente en el tratamiento el primer episodio siempre se hace con tratamiento conservador uno reduce la rótula y la inmoviliza con una calza de yeso con un brace ¿no? por lo menos entre dos a tres semanas y luego pasa a hacer terapia física y el quirúrgico generalmente siempre se deja para aquellos pacientes con luxaciones recurrentes con lesiones osteocondrales ¿no? con comitantes porque bueno hay que retirar esos fragmentos del cartílago que se han salido de la rótula y que pueden hacer bloquear el movimiento articular porque funcionan como cuerpos extraños el tratamiento generalmente cuando es quirúrgico se llama la carta porque como tienen tantos factores predisponentes hay que ir corrigiendo los diversos factores ¿no? si tiene si tiene una displasia troclear habría que hacerle una trocleoplastía para hacer más profunda la troclea si tiene una patela alta convertir la patela alta en una patela que sea a un nivel normal si tienen anteversión femoral a lo mejor hacer una osteotomía femoral para que el paciente para que el femur no tenga tanta anteversión corregir el genuval el genuval con corregir la rotación de nivel externa bueno y en caso de la actitud ligamentaria a lo mejor hacer terapia física fortalecimiento muscular ¿no? para que eso nos ayude a que no haya presencia de 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 luxación de rótula ¿no? entonces acuérdense esto es una rótula que está luxada ven ustedes que es la rótula es esta está hacia el lado externo o sea en vez de su posición usual que debería ser esta ¿no? igual acá tenemos una rótula una rodilla normal una rótula luxada y la misma rodilla después de haber hecho la reducción esto es para que se acuerden de tienen al paciente con una luxación de rótula acá ¿no? entonces están haciendo la maniobra de reducción van extendiendo relajando hasta que la rótula entra en su sitio ¿no? entonces una vez que esté ahí ya hay que pasar al siguiente paso que es inmovilizarla con un brace o con un yeso para que la rótula no se mueva en semiflexión y después mandarlo a hacer terapia física para fortalecer cuadrice para fortalecer la musculatura del basto medial para que haga que la rodilla este tenga una mayor tensión hacia la parte interna y venza hacia la parte externa o si empieza a haber reticiones o si existe es un paciente de alta competitividad a lo mejor a lo mejor pensar en un tratamiento quirúrgico para ir según los factores y tratando de solucionarlos muy bien entonces eso con relación a la luxación de rótula acá vamos a ver lo que es luxación de rodilla hemos visto patelofemoral ahora vemos tibiofemoral las luxaciones de rótula estamos hablando de luxaciones de rodilla ahora traumática porque hay luxaciones de rodilla congénitas pero no esta es solamente la traumática es esta luxación es poco frecuente ¿no? es menos del punto 0.02 de las lesiones ortopédicas pero el inconveniente de las lesiones de las luxaciones de rodillas es que pueden ocasionar grandes daños sobre todo por todas las lesiones asociadas que traen como consecuencia la presentación de esta patología suele afectar a la mayoría de estructuras blandas que son las estructuras estabilizadoras de la rodilla y por lo tanto crean una inestabilidad multidireccional de esta articulación entonces acuérdense cuando tenemos un paciente con un trauma en rodilla esta es la placa de una luxación acuérdense que siempre la luxación de rodilla quien da el nombre de la luxación es la parte distal entonces en este caso si ustedes ven esto y la tibia está hacia adelante entonces esta es una luxación anterior de rótula y si la ven en el frontal es una luxación anterior y es una luxación lateral esta es una luxación lateral porque se está yendo perdón es una luxación medial porque la tibia se está yendo hacia la parte mediana acuérdense que siempre el segmento distal es el que da la denominación de la luxación entonces tenemos la clasificación según el tiempo de evolución en agudas y crónicas menos de tres semanas mayor de tres semanas la clasificación crónica tienen anteriores posteriores interna externa y rotatoria se relaciona más con las posterolaterales esta es la clasificación de Kennedy para que ustedes vean una luxación anterior una luxación posterior como les decía el extremo distal es el que da la denominación de la luxación para todas las luxaciones sin excepción las de codo también depende de cómo vaya el antebrazo es que les va a decir la luxación igual en atodillo es lo mismo según el segmento distal es el que indica hacia dónde está luxado posterior medial lateral y en todo caso rotatoria entonces esa es la clasificación de las luxaciones la clasificación de quién entonces acá tienen ustedes este paciente donde tienen una luxación posterior igual acá tienen una luxación anterior una luxación anteromedial si es el mismo paciente el paciente después de ser reducido ven la diferencia de cómo está está alineado tanto el borde final del arroz del fémur coincide con el borde posterior del fémur coincide con el borde posterior del arroz de la tibia igual con los bordes anteriores y los laterales también no tenemos ningún tipo de desplazamiento para decir que la reducción está en su sitio otro ejemplo de luxación otro ejemplo de luxación acá ven también como a pesar de que si uno no toma atención podría decir bueno está un poco desviado en valgo pero ven que las superficies articulares no coinciden así que están en otra posición esta es una imagen de lo que podría ser una luxación posterior una luxación anterior porque acá ven la tibia y ven el fémur que está hacia la parte de atrás entonces ¿qué es lo importante aparte de lo que produce inestabilidad multidireccional en el caso de la lesión de partes blandas es el problema de las lesiones neurovasculares asociadas entonces en una luxación de rodilla uno debe asumir que hay lesión vascular hasta no demostrar lo contrario y lo contrario se demuestra como una arteriografía una angiografía siempre como una arteriografía en estos términos la arteria apoclitea se lesiona hasta casi un 60% desde un desgarro de la íntima hasta una sección completa hay daño nervioso también que está en el 10 al 40% y la tasa de amputación en estos pacientes que es una cuestión inherente que puede pasar por ese daño vascular está en relación al tiempo de la revascularización entonces lo que nosotros no podemos demorarnos en hacer es hacer un diagnóstico de lesión vascular en estos pacientes si no tenemos la debida la debida atención para ver las características de lesión o para acordarnos de que toda luchación de rodilla tiene un daño vascular inherente como tal entonces se nos va a pasar el diagnóstico y nosotros podemos llegar a que este paciente pierda parte del miembro inferior si nosotros tenemos un retardo de revascularización de 6 a 8 horas la tasa de amputación oscila entre un 80 a 86% y acuérdense que la afectación vascular puede presentarse varios días después de la lesión entonces eso quiere decir que nosotros tenemos un paciente al cual aparentemente no parece que tuviera una lesión vascular pero a veces las lesiones de la íntima empiezan a presentarse no en el momento sino después de algunos días entonces estos pacientes tienen que ser evaluados constantemente durante la primera semana 10 días para que no se nos pase ninguna lesión y a todos los pacientes generalmente hay que hacerles una pedigrafía entonces esto es lo que tenemos que hacer colocar el contraste ver cómo pasa ver dónde está el stop y algunos diagnósticos clínicos que podríamos hacer aparte de todos los síntomas que ustedes o por lo menos los signos que ustedes tienen que evaluar relacionados con el calor la temperatura la coloración el llenado capilar para ver lo que es lesión vascular entonces hay un índice tobillo-brazo o sea que le toman la presión en ambos sitios y las presiones sistólicas se dividen entre ellas y si tenemos un índice de 0.85 mayor a 0.85 o 0.9 hay que observar y seguir monitorizando pero si tenemos menos de 0.8 el riesgo de tener una lesión vascular es muy alto entonces hay que hacer de todas maneras la pedigrafía en forma práctica yo creo que a todos hay que hacerles casi o por lo menos algún estudio vascular con un angiotem ya que tomografía casi tenemos en todos los centros hospitalarios o de emergencia y que nos van a dar una luz sobre esta lesión para que no se nos pase sobre todo por las complicaciones y otro de los de las lesiones que tenemos que por supuesto estas ya no ponen en peligro la extremidad en su viabilidad si en su función pero no en su viabilidad o sea primero descartamos que se quede con nosotros el miembro y después ya pensamos en cómo lo vamos a reparar para que funcione bien esta rodilla no se podemos tener lesiones de ligamento colateral medial lesiones de cruzado anterior lesiones de cruzado posterior generalmente una luxación de rótula o de rodilla está relacionada con lesión de no menos tres ligamentos no de no menos tres ligamentos y por lo tanto eso produce una lesión multidireccional y según lo que tenemos y sobre eso se agregan más que podrían ser a lo mejor otros tendones como el tendón de hipoclipio o la cápsula articular vamos a tener que hacer grandes reparaciones de estas rodillas o reconstrucciones o injertos para hacer las reconstrucciones y conseguir una estabilidad de la rodilla en forma posterior pero como les digo primero nos quedamos con el miembro y después quedarnos con el miembro y saber que no lo vamos a perder entonces recién pensamos en hacer las reconstrucciones ligamentales entonces algunos exámenes que podemos hacer para ver si tenemos inestabilidades como el ACMA o el cajón según el desplazamiento vamos haciendo los diagnósticos y como les digo aún así acordarnos siempre que hay que hacer una pediografía porque cualquier examen siempre puede salir dudoso y es preferible tener una pediografía para eso entonces igual tenemos dos posibilidades en el esquema de manejo tener una rodilla lusada poderla reducir hacer un examen físico porque acuérdense que a veces la reducción de la rodilla hace que la la vascularidad mejore porque a veces está atrapada la estructura báscula nerviosa dentro de la lupusación entonces al reducir la lupusación mejor a veces de vascularidad y entonces eso nos da un indicio de que podamos tener una mejor evolución siempre y cuando hagamos los estudios vasculares entonces hacer las valoraciones clínicas y según las valoraciones clínicas decidir cuál va a ser nuestro próximo paso a hacer con este paciente ¿no? pues si tenemos una lesión vascular hecha tenemos que llamar al cirujano vascular para que haga una reparación una sutura o un injerto de esta de esta estructura vascular para no perder el miembro ¿no? entonces ¿qué hacemos con estos pacientes? podemos entrar a una cirugía de urgencia que está indicada cuando tenemos a lo mejor la luxación produce síndrome compartimental y por lo tanto podemos hacer paciotomías o tiene una lesión vascular vamos a hacer una revascularización y después de la revascularización en la parte distal hay que hacer una tomía para que no haya porque a veces el drenaje venoso es muy lento y por lo tanto se dematiza la parte distal ¿no? entonces en el caso de lesión vascular o revascularización injerto acuérdense que terminamos en una paciotomía así si es una lesión expuesta tenemos que entrar para no solamente hacer la reducción sino hacer la limpieza para evitar no solamente la solución vascular y la solución de la luxación sino también para evitar la infección y podemos entrar a sala de urgencia si la luxación es irreductible porque algo está atrapado en la luxación no podemos reducirla y entonces por lo tanto tenemos que reducirla sí o sí la reconstrucción ligamentaria siempre viene a ser derivada nunca es una cirugía de emergencia además que si tendríamos que hacer reconstrucciones no tenemos en el país no hay bancos de tejidos disponibles en el momento para que nosotros podamos pedir injertos y hacer reconstrucciones en el momento de la lesión este es un paciente y generalmente cuando es una cirugía de emergencia la inmovilidad del paciente después de reducir la ilustración se inmoviliza con un fijador externo anterior siempre se coloca en la parte anterior o en todo caso este es en la parte anterolateral de la tibia ¿para qué? para dejar la parte posterior libre para que el vascular pueda trabajar sobre las partes vasculares valga la redundancia y poder solucionar el problema entonces nosotros lo que hacemos es estabilizamos la ilustración porque si no estabilizamos la ilustración el vascular puede hacer una reparación o un injerto y si la rodilla se sigue moviendo esa reconstrucción vascular que está haciendo se va a perder entonces eso es lo que hacemos nosotros y esto es una radiografía de lo que hacemos colocamos la fijación en la parte anterior dejando libre la parte posterior para que puedan trabajar sin problema y después de que hayamos visto que todo está bien que ya la parte vascular está solucionada que ya no hay edema final que todo está en su sitio recién empezar a ver cómo vamos a reparar todas las estructuras ligamentarias para hacer que esa rodilla sea estable otra vez entonces cuando usamos tratamiento conservador cuando hacemos tratamiento conservador cuando aparentemente no tenemos visión vascular y cuando nosotros reducimos la luxación y la reducción se mantiene eso quiere decir que nosotros ponemos otra vez la articulación en su sitio conseguimos congruencia articular ósea y la articulación no se vuelve luxar o no es luxar en ese caso hay tratamiento conservador nosotros lo podemos inmovilizar con alguna ortesis de yeso o con algún brace que son hechos en alguna casa comercial y después hacer rehabilitación pero si nosotros tenemos una luxación que se vuelve inestable o sea que uno la reduce y a cualquier movimiento se vuelve a salir otra vez esos pacientes requieren tratamiento quirúrgico de fijación lo que generalmente hacemos es un fijador externo anterior como los que han visto entonces el tratamiento quirúrgico la controversia está en cuándo realizarla qué técnico utilizar qué injerto usar cuándo comenzar la rehabilitación eso ya va en base a la experiencia pero generalmente se empieza a reconstruir de atrás hacia adelante de atrás y de lateral hacia adelante y hacia medial así es más o menos el orden o sea recuperamos el ligamento cruzado posterior la esquina posterolateral el ligamento cruzado anterior la esquina posteromedial entonces así se va reconstruyendo la rodilla hay algunas algunos estudios donde dice que se puede hacer todo en un solo golpe y otros que se debe hacer primero la parte postero externa y luego la parte ántero interna o ántero medial entonces depende de la habilidad de cada cirujano de cómo estén capacitados de cómo se dan las lesiones de qué material tienen a la mano para poder hacerlo ¿no? entonces eso eso es con respecto a todas las lesiones traumáticas de la parte ósea en lo que refiere a fracturas y a de aluxaciones esto es una revisión muy rápida acuérdense que qué es lo que pueden tener ustedes como patología del sistema extensor pueden tener rupturas musculares se pueden romper el cuadriceps rupturas del tendón cuadricipital bueno las fracturas de rótula que ya la vimos ruptura del tendón rotuliano y arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia que por ende hace que el tendón rotuliano ya no esté fijo y entonces altera lo que es el aparato extensor ¿no? entonces esto muy rápido para que se acuerden las lesiones musculares son contusiones elongaciones desgarros y rupturas o desinserciones entonces acá tienen pacientes con tejarros musculares ustedes pueden tener esta imagen con un equimosis o pueden tener esta imagen ¿no? en la cual se ha roto el músculo y se retrae y entonces ven ustedes un abombamiento por retracción muscular si ustedes palpan acá van a encontrar un hueco digamos así literal ¿no? una depresión o como en este lado en esta otra foto donde ustedes pueden ver la ruptura muscular y un hundimiento entonces eso es lo que tienen esta es la resonancia donde ven la lesión muscular ¿no? y este por lo tanto lo que hay que repararlo ¿no? a veces si pueden ser en forma conservadora si es que no altera la función pero si altera la función o es una ruptura total que por lo tanto va a alterar la función hay que hacer quirúrgicos para suturar el músculo de una vez suturado ¿qué puede pasar? puede pasar que haya una cicatriz que produzca dolor que quede un hematoma que produce dolor que se osifique o sea como que se calcifica la cicatriz ¿no? que produce a veces disminución de movilidad y todo eso o que produzca degeneración grasa y por lo tanto disminución de fuerza la otra lesión de partes blandas es la ruptura del tendón cuadricipital ¿no? entonces acuérdense se rompe el tendón cuadricipital deja esta depresión a nivel del tendón en la parte suprapatelar ¿no? entonces hay una ruptura del tendón ven ustedes a este paciente que tiene una depresión acá en comparación con la otra con su otra rodilla que tiene una prominencia mientras que esto está deprimido ¿no? a veces por una flexión brusca ven cuando flexiona se retrae el cuadriceps y por lo tanto deja una depresión ¿no? y este en una radiografía ¿qué nos puede hacer sospechar que se ha roto el tendón cuadricipital? que la rótula esté muy baja porque se supone que la rótula la está jazando rotuliano y no tiene quien la jale hacia la parte proximal entonces podemos tener este tipo de imagen es una cirugía donde vemos cómo está roto el tendón cuadricipital y lo que hay que hacer es volverlo a reparar ¿no? el tendón rotuliano igual también pasa lo mismo tenemos una resonancia en donde vemos la rótula y no continuidad del tendón como en el caso del cuadriceps no continuidad del tendón ¿no? generalmente aumento de volumen la palpación podríamos encontrar a lo mejor una depresión en la zona cuando hacemos la flexión ¿no? recuerden que cuando ustedes flexionan en la rodilla el tendón rotuliano se pone tenso esto es otra de las posibilidades un arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia un trauma de gran energía se arranca la tuberosidad y por lo tanto se arranca la tuberosidad se va con el tendón rotuliano ¿no? ¿por qué se arranca la tuberosidad? porque el tendón rotuliano ha sido más fuerte que el hueso y por lo tanto se arranca el fragmento y eso nos trae una alteración también del aparato extensor el tratamiento es un osteosíntesis ¿no? ese es el tendón rotuliano acuérdense acá está la rótula el tendón rotuliano y lo que tenemos que hacer es suturarlo para fijarlo a la tuberosidad anterior de la tibia y estabilizarlo con un alambre para que proteja nuestra sutura con un tiempo ¿no? y esto es algo que a veces vemos en los niños ¿no? que se llama es un dolor de rodilla que tienen en forma recurrente generalmente niños deportistas que empiezan a tener dolor y que uno puede decir que tiene una patología de rodilla y esto es una osteopondritis que se llama Dios-Butesleiter ¿no? que es una inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia por una tracción que hace el tendón rotuliano sobre la zona y que produce dolor y que produce limitación y es el típico paciente que hace deporte y que empieza a doler en la rodilla no se puede arrodillar y ustedes le tocan la tuberosidad anterior de la tibia que está prominente está inflamada está dolorosa y le produce limitación funcional ¿no? entonces es una patología del cartílado de crecimiento relacionado con la rodilla entonces acuérdense que le toman una radiografía y van a ver el cartílado de crecimiento ligeramente aperturado que es por la tracción y el tratamiento es solamente sintomático y es evitar que estos pacientes mientras que tengan dolor hagan deporte y una vez que les pase pueden regresar a hacer deporte y van a estar en un ciclo de dolor deporte reposo analgésico ¿no? muy bien doctor eso es todo cuando quería comentarles ¿alguna pregunta? ¿no? 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 ¿Alguna pregunta? ¿No se ha escuchado? ¿Alguna pregunta? 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 que tengo en la computadora, todos están sin rayita. Pero a lo mejor, a lo mejor. Ah, por eso no los escucho. A ver, háblenme. A lo mejor ya le subí el volumen. Ah, doctor, ¿se escucha? Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Ustedes sí me han escuchado a mí? Sí, sí se le he escuchado. Ah, ya, ya, ya. Perdónenme entonces. Creo que lo bajé cuando les puse uno de los videos que hablaba en otra cosa. Sí, sí. Ah, ok. Ok, ya te veo. Algo que no les había quedado. Ah, me dicen, ¿qué me han preguntado de la luxación? Acuérdense que los meniscos y los ligamentos son dos estructuras totalmente diferentes. Son dos estructuras totalmente diferentes. Los ligamentos son estructuras que unen son estructuras óseas, por supuesto, que son asintados o que son cordonales, ¿no? Los asintados generalmente son los ligamentos laterales, el medial y el lateral, y los asintados son el cruzado anterior y el cruzado posterior. Entonces, generalmente nos producen estabilidad los ligamentos. Mientras que los meniscos son otras estructuras diferentes. No producen unión entre huesos, sino es una estructura, en el caso de la rodilla, los meniscos son estructuras que se interponen entre hueso y hueso para dar efecto cóndro protector. O sea, los meniscos sirven para evitar el roce entre el cartílago del fémur y el cartílago de la tibia, haciendo un primer efecto cóndro protector. Y el segundo, la segunda función de los meniscos es estabilizadora. ¿no? El menisco medial estabiliza un poco la parte antero, o sea, el desplazamiento anteromedial y mientras que el menisco lateral nos produce una protección contra el movimiento rotacional. ¿no? Entonces, esto es más o menos, son dos cosas diferentes. Son estructuras dentro de la rodilla, son estructuras blandas, son estructuras que tienen funciones diferentes, funciones diferentes. Por supuesto, en una luxación de rodilla, cuando hablamos de que se lesionan los ligamentos, acuérdense en forma muy práctica que la rodilla tiene cuatro ligamentos principales. ¿no? Los dos colaterales, que es el colateral interno y el colateral externo, o el colateral medial y el colateral lateral, y los dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. ¿no? Mientras que los colaterales evitan los movimientos varo-valvo, ¿no? Así a grosso modo, los cruzados evitan el desplazamiento de la tibia hacia adelante o hacia atrás. ¿no? Entonces, y también intervienen en la protección de la rotación. Sobre todo el cruzado anterior en uno de sus fascículos. Entonces, esto, estos ligamentos son los que generalmente se lesionan. Pero, si ustedes lesionan el ligamento colateral medial y el cruzado anterior, es muy probable que también se lesione una de las estructuras meniscales, sobre todo el menisco interno. Entonces, puede ser que dentro de las lesiones que nosotros encontremos, podemos encontrar lesiones ligamentarias y lesiones meniscales. ¿no? Pero, eso es porque se van sumando las lesiones. Cuando hablamos de luxación, hablamos de una incongruencia o de una falta de congruencia entre dos superficies articulares. Y, por supuesto, cuando algo se luxa, es porque nuestros elementos estabilizadores de esa articulación que la mantiene en su sitio, han sido vencidos por la fuerza externa. Entonces, cuando hablamos de una luxación, siempre se ha lesionado algo, se lesiona la cápsula, se elongan los ligamentos. En el caso de la luxación de rodilla, se lesionan en promedio tres de los cuatro ligamentos que estamos comentando. Si sobre esos tres ligamentos de los cuatro se lesionan las estructuras meniscales, puede ser porque es una lesión sumamente severa. Pero, por eso es que la lesión de tres de cuatro ligamentos hace que la inestabilidad que se produzca en la rodilla sea multidireccional, porque si se lesiona el ligamento medial, tenemos una tendencia a una inestabilidad en valgo. Y si se lesiona aparte el ligamento cruzado anterior, tenemos una inestabilidad anterior. Entonces, digamos que la lesión de estos dos ligamentos nos produce una lección anteromedial. Ya tiene dos direcciones la inestabilidad de la rodilla. A eso me refiero cuando les hablo de inestabilidad multidireccional. Si a eso todavía se rompe el cruzado posterior, ya no solamente tienen una inestabilidad anteromedial, sino también van a tener una inestabilidad posteromedial. Entonces, la suma de las lesiones ligamentarias es la que nos hace la suma de las diferentes direcciones a las cuales la rodilla se puede dirigir por la ineficiencia de nuestros ligamentos porque están rotos. ¿Sí se entiende la idea? Me he sido muy confuso a la hora de tratar de explicar esto. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende o no? Claro, si se lesiona un ligamento colateral, hay bostezo. Y si se lesiona el LSA, siempre hay cajón anterior, ¿sí? Porque se va hacia adelante la tibia. Y si se lesiona los laterales, pueden tener un bostezo positivo, tanto interno o externo, depende del ligamento que se lesione, ¿no? Tanto en varo o en valvo. Ah, cuando preguntaron de Femurristal, porque recién estoy leyendo sus preguntas. Los endomedulares... No, el endomedular, el clavo endomedular es una alternativa de tratamiento. Que puede ser una alternativa de tratamiento para las fracturas supracondilias desplazadas o no desplazadas, ¿no? O sea, porque lo que buscamos nosotros es estabilidad con un material metálico o con un aditamento metálico. Es buscar estabilidad y una fijación estable para que ustedes puedan mover rápidamente. Cada aditamento metálico tiene una indicación y tiene una característica especial, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un clavo endomedular, lo que hacemos es desperiostizamos menos el hueso a la hora de colocar el clavo, porque a veces se hace en forma cerrada, no se abre la fractura. Mientras que cuando colocamos una placa con tornillos, por lo general desperiostizamos un poco más. ¿Por qué nos importa tanto el periósteo? Porque el periósteo le da aporte vascular al hueso. Y mientras más periósteo podamos separar, limpiar o lesionar, nuestro aporte sanguíneo puede disminuir. Y si disminuye nuestro aporte sanguíneo, tenemos una posibilidad de una falla en la consolidación, ¿no? Porque acuérdense que la falla de consolidación se da porque no tienen buena estabilidad o porque falla la estabilidad o porque falla el aporte vascular. Entonces, si nosotros lesionamos eso, a lo mejor podemos tener una falla de consolidación por una falla en el aporte vascular y tener una pseudoartrosis al fin y al cabo, ¿no? Pero porque a lo mejor lo que estamos utilizando es eso. No necesariamente pasa si uno tiene el cuidado adecuado, si uno no lesiona los aportes vasculares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con relación al material. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que cada material tiene una indicación especial. Por supuesto que a veces un mismo o diferentes materiales pueden tener la misma indicación para una misma fractura. La idea es, como en todas las especialidades, si uno quiere utilizar cierto material o cierto aditamento, cierto procedimiento, saber el procedimiento, tener en cuenta sus indicaciones y tener en cuenta sus contraindicaciones para no fallar, porque eso es lo que se busca. Hacer algún procedimiento en que nuestro porcentaje de éxito sea muy alto para que tengamos una solución al problema que estamos tratando de hacer y no crear otro problema más, ¿no? Así es. Que a veces se puede producir sin que uno lo quiera a pesar de todo el cuidado, pero eso porque ya son otros factores. Pero la idea es esa, ¿no? Ok, doctor, ¿alguna pregunta más? Creo que les he hablado mucho, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, si todo quedó bien, todo quedó claro, muchas gracias por su paciencia y por escucharme. No quiero, doctor, que tengan buena tarde. Que tengan buena tarde.